bueno así que aquí vamos para donde el vecino que miren qué lindo lo que tiene el día de ahora aquí en la sala y a tiempo de la puzunga me daña pacoles que mi amor santo domingo que sexy mi amor quiero ver si quiero ver kikito y la llenita que le compraron a donde las tiene mi amor vaya y se le enseña y a los amigos así que por aquí están disfrutando y milton que se hizo debajo de la cama muchas pretendientes y ya tiene novia ya tiene novia vamos a estrenar nuera no 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 están las llenas mi amor bienvenidos amigos suscriptores a otro nuevo vídeo dígale que ahorita estamos comiendo ayote en viernes saludos con mi carito esta es otra pacheco este es otra yo te hice pero de este yo no le di a mi carito como no ha venido qué mi amor póngalas pues bien ya vamos a agarrar dijo dígame una mi tapita la otra pata mi amor, la otra eso tu compañera como las tapas cuando le es así como quieres me equivoqué algo así aquí tenemos al futuro que se nos casa muy pronto, una pregunta para Milton ¿te gustaría volver a participar en un juego con tu con tu pareja que fue Daniela? bien ahí estamos tunca parida tunca parida y pues le llegaba tan cierta es que tunca criando tunca dando a luz tunca pariendo y que era pariendo con parida es que por eso pues lo buscamos uno así para que para que ajá porque tú así tunca criando tunca así es más fácil sí porque uno rapidito aquí lo dice ajá pero ya la base de ese de ese reto consiste en que ya sea difícil no la ayuda mi amor a ver a dónde la tenemos a dónde la tendrá la llena mi amor ya la busqué ya la así está a tu compañera y no baila yo pues vaya pues vas a bailar verielita vas a bailar Kikito vas a bailar quiero vayan vayanse y hacerlas mi amor quiero ver guacamole ay si miren una vuestecita mi amor porque vean que las puede usar mi amor ahí estamos saluditos muy especiales para todas aquellas personas que me les den un gran aprecio y cariño arielita ariel tanto como a Genesis a Camila que casi muchos como que no la conocen porque ella es Cindy Camila y la Kiko caliente me lo van a regalar conserva este a la ariela es la ariela Kikito la lili una chilindinita le gusta la yote mi amor si dígale quiero ver quiero ver como se lo come nom 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 oh my god oh my god la hora del puzungo va mucho aproximadamente las 4 31 comentarle a los amigos que a Milton ya lo trajimos para la casa si como ya va a traer nuera pues ya vamos a ver a donde le hacemos un ranchito para anda de mamorado ahí pueden buscar alguna amiga que quiera buscar a Milton en las redes sociales lo puede buscar como en facebook como que aparece no porque él dice que que se tienen solo por estar porque ahí no se mensajean ni nada porque hay un amigo que lo tiene y yo le digo y yo le digo no lo saludas pues no me es que eso no es para saludar no se tienen amigos solo por tener pero le digo yo si eso uno se yo casi no uso eso tampoco eso en como mandar mensaje ahí por mensaje yo no yo no yo raro que contesten yo de facebook no lo uso mucho solo lo ve yo si yo le gusta ver que han publicado poner cosas de estado como se le llaman ahí solamente eso hay muchas personas que a mí ahí es donde me saludan que yo no le entiendo mucho a eso y este vaya yo en whatsapp en whatsapp no tengo más que como unas 5 quizás vaya yo leo más por ahí es que yo a ese volado no le entiendo y no me gusta porque ahí no se puede borrar o a ver como se borran las cosas si bien complicado pero ni yo que no puedo leer corridamente le entiendo a eso y vos que podés pero es que yo soy nueva yo nunca había tenido eso a mis 20 a mis 30 años nunca había tenido yo facebook hija porque el hombre no le dejaba que tuviera facebook usted 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 solo ahí pasa miren las 24 horas del día y las 48 horas de la noche otra cosa también es que como nosotros del principio acostumbramos al puro whatsapp al puro whatsapp ajá y yo eso eso no lo entiendo yo no me calentó el café pues apúe apúe este varias amigas ahí estoy sultana veo sus videos y ahí como yo a veces ahí mensajeamos y así pues pero de ahí así por whatsapp pueden ver que es sabroso sabroso mi padre pero solo la muy conserva que ya lo están dando quizás salga otra tapada de café tamarga tamarga la conserva esa es la famosa conserva de ayote donde los vecinos miren aquí estamos aquí vivimos nosotros y aquí viven los vecinos miren aquella hamaca solo se oye aquel reventar de pedo el que mandó que dijo que yo me había tirado un pentoso no a mi gente veía con la boca le hizo así fue como que como que el juego como que es un estallido como que sopló cuando la visita cuando va a llegar visita el juego sopla y acá saca y eso fue lo que escucharon y acá saca y no no vino visita no vino no llegó visita porque ahí estuvimos toda la tarde y nadie llegó mi amor le gusta el ayote princesa si y como por ley le tiene que gustar como es el único refriero que le puedo dar no pero si le gusta esta agenda ayotera la vieja si mejor porque así lastima a mi el carnalino hoy va no hoy no vino el viejo hombre hoy no la guardió gracias la tengo bien educadito gracias y en la mañana cuando se levanta buenos días días te amo me dice mami te amo y me da un abrazo nomás que despierta y al ratito mami ay no haría la le digo yo ahorita no me quiero mami que vaya tu papá no papá no mamá y cuando se le mete eso es que quiere la pacha si 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 yo creo que ya llegó llorando y a la no a donde lloró ah no hombre pero me voy a explorar me decía me decía si es pacha me decía pacha y como no le llevamos no cuando aquí te dijo no allá cuando te ponen ustedes y quedó la pacha te pedía quién la titi chula son 10 libras en el mes las que se toma 10 libras de lechita porque dos bolsas le voy a comprar y las 5 libras me cuesta 25 ay la estás enamorada pipi entonces digamos 50 dólares al mes que se toma 50 pesos en leche libre en la bolsa de pan porque ahí se va porque como solo para dormir le pongo la bolsa que le compro se va almedura al mes ahí está no si es un gasto pero tremendo le digo yo a jeremia hoy le do me preocupo más por todo es que tener para ir a comprarle la leche si porque ella pues está vaya ajá ustedes uno puede aguantar ajá uno toca más la tripa como dice el dicho pero nosotros gracias al señor contamos con esa gran dicha pues porque los quedamos aquí nada los vamos a poner la vertita y ahí venimos con aquel con la barriguita llena con aquella llenura ya yo le quería jugar una broma a mi mami le dijo no sé no sé tan grosero le dijo le bajas de qué no pues una gallina una gallina te vi echado en el sol ahí ve un pollo de los abados echadito hasta con una alita así volteada y le digo lástima no damos el teléfono le digo a la maria le hubiéramos dicho a la vertita que porque acababa de bajar un carro que es el carro que pasó ahí le mató a esa gallina le va a ver cómo hubiera y si ella lo hubiera tomado a bien en el teléfono que si hubiera cierto ahí lo hubiéramos matado nosotros a un leñazo antes de que le van antes de que enrollara la ala se la mató el carro cállese la maria me cayó rapidito bueno así que nos vemos al próximo con más de una acción ya regresamos